¿Pero por qué la dijeron ella sola? La policía del Cesar se refirió a un hecho de sangre ocurrido la tarde de este jueves en el barrio Las Manuelitas de Valledupar, que dejó como resultado la muerte de un cobradiario de 31 años. El comandante operativo de la policía del Cesar, coronel Freddy Delgado, entregó detalles de este caso, ocurrido en la calle 38 con carrera 24. Al parecer se dedicaba al trabajo de cobradiarios. Viene e ingresa a la tienda y en la tienda se presenta un forcejeo con una tercera persona. El oficial dijo que esta persona, identificada como Moisés Guerrero, residente en la Ciudadela a 450 años, registra un impacto de bala en el tórax. En el forcejeo dispara un arma y desafortunadamente impacta en la humanidad de Moisés y cae inmediatamente muerto en el lugar. De igual forma dijo que el caso quedó en manos de autoridades de policía judicial, quienes hicieron labores de vecindario para esclarecer este hecho de sangre. Se está haciendo un trabajo de vecindario, se está verificando el entorno de ese sector, para poder ver cámaras, información, información por fuente humana o por fuente técnica, para poder dar como resultado, iniciar una investigación y poder llegar a unos culpables, un culpable como ya en otros casos lo hemos hecho. Además, dijo que a pesar de este hecho de sangre, los planes y estrategias implementados por la policía están dando resultado, ya que hacía 15 días no se registraba un homicidio en Valladupar. Acaba de notar que llevábamos 15 días en Valladupar sin presentarse un tema de homicidio, después de una actividad en coordinación con autoridades administrativas y también con la comunidad, que ha sido muy asertiva últimamente en las informaciones de prevención. Moisés Guerrero, de 31 años, se desempeñaba como cobra diario.